El fentanilo y los demás opioides han causado, en los últimos 20 años, la muerte a más de medio millón de estadounidenses. O sea, más que todos los soldados que han muerto en todas las guerras que han intervenido los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tan solo en 2021 murieron 107.000 personas por sobredosis allá en Norteamérica? Sin embargo, no sabemos si sea por el rezago de la pandemia que las ha ocultado, pero estas muertes no han causado el mismo escosor que las muertes ocurridas en las guerras. Pero los opioides y el tráfico de drogas no es un problema nuevo. Esto ocurre desde el Antiguo Egipto. El opio se saca de la resina que gotea cuando se hacen unos pequeños cortes en el bulbo de la amapola. Pero el fentanilo es una verdadera porquería, porque es un opioide artificial que es 100 veces más potente que la morfina. Si te quedas hasta el final, te contaré qué tienen en común el faraón Tutankamón, el gran Alejandro Magno, la reina Victoria, y hasta el abuelo del propio presidente Roosevelt con el tan repudiado narcotraficante Pablo Escobar. Aunque los opioides deben ser mucho más antiguos, pero se tiene evidencia desde el siglo XIII a.C., durante el reinado de Tutankamón. Los egipcios fueron los primeros en cultivar grandísimos campos de amapola, la que procesaban y de ella sacaban el opio. El opio lo vendían por todo el Mediterráneo, o sea, que el faraón de la famosa tumba fue el primer narcotraficante identificado de toda la historia. ¿Y qué tal el gran Alejandro Magno? Fue otro narcotraficante. ¿Qué por qué? Pues porque amplió los mercados. Es que se le ocurrió la genialidad, si es que se puede llamar así, de llevar el opio hasta India, donde aún hoy se cultiva manualmente. Ahora dime tú, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que hizo el criminal Escobar? Es cierto que el opio lo usaban para aliviar el dolor desde la antigüedad, pero también es cierto que convertía a los pacientes en adictos desde entonces. Porque seguían consumiendo, no se podían salir de allí. Es actico a lo que es hoy, no tienes más nada que ver. Durante la Edad Media, los curas le llamaban la lágrima de Hipócrates, pero cuando el problema era la adicción, los inquisidores le llamaban esa maldita cosa del diablo. Durante el siglo XVI, la resina de la amapola se comprimía en pequeñas pepitas negras y desde mucho antes ya se comercializaba como un analgésico llamado láudano, que era una mezcla de opio con alcohol. Ese es precisamente el antecedente rudimentario de los actuales y modernos analgésicos. Durante la revolución industrial, cuando las mamás tenían que salir a trabajar a las fábricas para medio comer y medio alimentar a sus hijos, imagínense ustedes que drogaban a sus bebés con láudano por la necesidad de dejarlos solos durante toda la jornada laboral. Desde India, el opio llegó a Birmania, a Laos, a Tailandia. A esa región se la conoce como el Triángulo Dorado. Y también comenzaron a cultivarlo, lo mismo que en otros países de la región, donde millones de personas se volvieron adictas, mientras que el narcotráfico con sus asesinatos y todo el crimen que lo envuelve seguía imparable alrededor. Es que la plata fácil siempre le ha gustado a mucha gente. Pero fue en China donde los opioides alcanzaron su máximo esplendor. Me refiero a antes del auge actual. ¿Adivinen quiénes lo llevaron allá? Nada menos que los muy civilizados y flemáticos británicos. Y nada menos que con autorización de otra de las grandes narcotraficantes de la lista. La licencia era de la propia, de su majestad, la reina Victoria. Como China era desde entonces un territorio tan poblado, el negocio se creció de una manera. Imaginen ustedes que los ingleses cambiaban el opio por enormes cantidades de té y finísimas sedas. Tal era la cantidad de adictos que el emperador tuvo que prohibir su consumo. Esto no le gustó ni cinco a su majestad, porque perdía su principal ingreso. Al extremo que ordenó pelear dos guerras contra China, causando la muerte a entre 40 y 50 mil chinos. Oíganlo bien, la reina Victoria y aún hoy el Triángulo Dorado sigue siendo un gran productor de amapola y de opiáceo. El negocio era tan pero tan bueno que en el siglo XIX la compañía británica de las Indias Orientales, con licencia de su majestad, Alexandrina Victoria, porque ese era el nombre real de la reina, construyó enormes fábricas procesadoras de opio, por lo que el gobierno británico fue nada menos que el mayor narcotraficante de la época. Comprimían el opio en bolas del tamaño de una bala de cañón y esas se las vendían a los comerciantes chinos que manejaban el monopolio del opio en toda la región. Pero los Estados Unidos no se quedaban atrás. Comerciantes como John Jacob Astor y Warren Delano, dos de los apellidos más encopetados de Nueva York y de Boston, es que Delano era nada menos que el abuelo de Franklin Delano Roosevelt. Esos dos se forraron en oro, haciendo qué? Sembrando y procesando opio en Turquía para después venderlo en toda la zona. ¿Cómo se llama eso? Yo no sé qué piensen ustedes, pero para mí eso es narcotráfico. O sea, que el abuelo de mi admirado presidente Roosevelt resultó ser un vil narcotraficante. No puede ser. Eso es lo bueno y lo malo de conocer la historia, que poco a poco se van derrumbando casi todos los ídolos. Imagínate que en 1839 el opio era el producto básico o el commodity más comercializado en todo el mundo. Cuando China en el siglo XIX tuvo un consumo que supongo debía ser comparable al que tienen los Estados Unidos, Alemania y España hoy, que son los tres mayores consumidores de fentanilo en el mundo, el emperador nombró un zar antidroga y este hombre arrojó miles de aquellas bolas de opio del tamaño de las bolas de cañón al mar y prohibió su consumo. Y ya conocemos la respuesta de la reina Victoria. O sea, que la muy noble y distinguida monarquía británica se sostuvo mucho tiempo envenenando a cientos de miles de chinos de la época. ¿Qué tal esa? Hasta que los comerciantes norteamericanos, esos sí que fueron, miren, astutos. Como lo que se trataba era de ganar plata, convirtieron el opio en medicina para el dolor y hasta lo recetaban los propios médicos. Como quien dice, subieron la droga de categoría. En 1827 los laboratorios Merck lanzaron la morfina, que era un potente analgésico para curar dolores severos. Desafortunadamente soy testigo. En 2016 sufrí una fractura de clavícula. Mi ortopedista me recomendó un tratamiento no quirúrgico. Esto significó estar sentada en una reclinomática con morfina durante 17 días con sus noches. Yo casi ni me acuerdo de esos días. Lo que ustedes no se imaginan fue el problema después para poder dormir sin esa tal medicina. La morfina es una combinación de alcaloides y opiáceos. En 1898 Bayer lanzó la heroína como un remedio para la tos. Y también tengo una experiencia con esto. En los años 80 me hicieron una cirugía en el bajo vientre. Al día siguiente me atacó una tos que me iba a dañar la operación. Imagínense ustedes. Yo supongo que eso fue lo que me mandaron. Porque de veras que fue efectiva. Pero después también tuve mucho problema para poder volver a dormir. Y eso que fueron nada más 4 días que tomé la medicina. Pues bien, la tal heroína de Bayer contra la tos terminó, dizque como tratamiento, para curar la adicción a la morfina. Ay Dios mío, lo que se inventan estas farmacéuticas y las compañías de publicidad que les hacen la propaganda. ¿Qué tal esa? Y la heroína resultó tan pero tan adictiva y se abusó tanto de ella que terminó por convertirse en un problema de salud pública en los propios Estados Unidos. Tuvieron que aprobar dos leyes para controlarla. Porque podían más los lobistas de Bayer que los senadores pro restricción de la heroína. Primero lo intentaron en 1906 dentro de una ley sobre alimentos y medicamentos. Y no pudieron. Por segunda vez, esa sí fue la vencida. Lograron hacerlo en 1914 y fue dentro de una ley sobre impuestos. Solamente así pudieron reglamentar y controlar tanto la producción como la distribución de los opioides y de la cocaína dentro de los Estados Unidos. Y definitivamente se prohibió el consumo y el uso de la heroína. Fue en ese momento cuando se globalizó el negocio. Ahí entraron a jugar la mafia italiana, los carteles mexicanos, siguieron los colombianos y los demás países de América Latina metidos en el negocio. Como la ven ustedes, los italianos y los latinos y otros países del tercer mundo cargamos con la mala fama. Pero el negocio fue inventado y todavía es controlado por las potencias de cada época. Es más, la parte más rentable del negocio, que es el menudeo, continúa en las calles de las ciudades más importantes del mundo. Pero la mala fama sigue siendo nuestra. Y hay lo que pesa esa mala fama cuando se viaja al exterior. Desde mediados del siglo XX, algunas farmacéuticas con narcotraficantes se han asociado para producir y vender masivamente opiáceos como la morfina, la oxicodona y el fentanilo, que es peor que las dos primeras. El fentanilo fue creado en 1960 por el doctor Paul Jansen, un farmacólogo belga, que estaba dedicado a la investigación para crear analgésicos sintéticos. Pero el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y es muchísimo más adictivo. Lo peor es que es muy, pero muy barato. Y la presentan como atractivas pastillitas de colores para llamar más la atención. Pero la segunda parte de esta terrible historia de los opiáceos, del MS-contin, de la oxicodona, del oxicontin y del fentanilo, se las cuento en próximo video. Nos encantará conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!